... Si Estados Unidos hubiera querido acabar con el golpe de Estado en Honduras... ...lo hubiera podido hacer en 48 horas. Así lo ha dicho Euronews Rafael Correa, el presidente de Ecuador. Después de reivindicar su alianza con el bloque bolivariano... ...compuesto por Venezuela, Bolivia y Nicaragua... ...ha criticado la política latinoamericana de Barack Obama. Rafael Correa, presidente de Ecuador, bienvenido a Euronews. Usted ha dicho que Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Venezuela... ...el bloque bolivariano, tendrían que organizarse estos países... ...antes de que haya algún golpe de Estado. Creemos que lo de Honduras es una nueva estrategia... ...frente a su derrota en las urnas, es decir, volver a la fuerza... ...y a los golpes de Estado de hace 40 años. Y obviamente eso no se va a dar contra un gobierno de derecha... ...que esté con el estatus quo, sino contra los gobiernos progresistas... ...como el que intentaba hacer el presidente Manuel Zelaya. Entonces debemos estar muy atentos al respecto. Yo estoy seguro que en Ecuador no se hace algo similar... ...no porque los grupos de poder tradicionales no lo quieran... ...sino porque no lo pueden hacer, por el gran apoyo popular que tenemos. Pero hay que tomar muchas precauciones al respecto. El golpismo que fue una característica de Sudamérica durante muchos años... ...piensa usted que puede ser un riesgo. Sí, nosotros creemos que es parte de todo un resurgir de los grupos más retardatarios... ...que coincide con otras muy preocupantes manifestaciones en América Latina. Por ejemplo, la reactivación de la Cuarta Flota. Por ejemplo, las siete bases colombianas que van a ser utilizadas... ...por fuerzas militares norteamericanas en Colombia. ¿Cree usted que Estados Unidos ha estado detrás del golpe en Honduras? Yo no puedo aseverar cosas que no me contan. Lo que sí le puedo aseverar es que si Estados Unidos hubiera querido acabar... ...el golpe en Honduras, lo hubiera podido hacer en 48 años. Pero el presidente Obama ha despertado muchas esperanzas en el mundo. ¿Y qué está pasando entonces? ¿Qué está pasando? Un poco en contratendencia. Yo estimo sobremanera al presidente Obama, me parece una muy buena persona, muy simpático, muy sencillo... ...muy inteligente, con muy buenas intenciones, pero que sencillamente maneja una sociedad, una economía... ...un aparato político extremadamente complejo, que avanza con una gran inercia... ...y es muy difícil de cambiar de dirección. Usted está diciendo que el presidente de Estados Unidos no controla los que deciden... ...de instalar siete bases militares en Colombia. Probablemente eso sí. ¿Qué piensa usted? ¿Que hay una diferencia entre la administración Bush y la administración Obama? Ah, por supuesto. Bueno, frente al presidente Bush, y las políticas del presidente Bush... ...muy pocas cosas pueden ser peor que eso. Pero no basta, no basta el cambio de la persona. Yo creo que el presidente Obama le insiste, es una persona capaz, inteligente, con recta intención... ...pero, por ejemplo, la política exterior de Estados Unidos hacia Latinoamérica prácticamente no ha cambiado en nada. Las siete bases son bajo Obama, no fueron bajo Bush. Así es, y el golpe de Estado en Honduras ha sido bajo la presidencia de Obama. Bajo el presidente Bush no hubo ningún golpe de Estado en América Latina. Y entonces, ¿parecía más sensible Bush con América Latina? Es una paradoja. No se trata de sensibilidad o no. Se trata de controlar el aparato o no. Bush tenía todo el aparato apoyándolo. Todos los grupos de poder que manejan los Estados Unidos. Obama no. Obama tiene gran resistencia de grupos racistas, de poderes económicos, etcétera, que nunca van a aceptar que un afrodescendiente sea presidente de los Estados Unidos. Estos países de la alianza bolivariana, el ALBA, tienen relaciones muy buenas con Irán. Irán no es el mejor amigo de Estados Unidos. ¿Usted no cree que están como desorganizando lo que eran los equilibrios de las relaciones internacionales en Sudamérica con este tipo de política? Esas son las cosas graciosas. Resulta que Colombia siempre ha tenido embajada de Irán en Colombia y no ha pasado nada. El rato en que Ecuador establece relaciones diplomáticas con Irán, resulta que estamos rompiendo el equilibrio y todas estas cosas. No lo entiendo. Ahora, Ecuador no le va a pedir permiso absolutamente a nadie para tener relaciones con quien quiera, porque somos un país soberano. Pero no nos interesa ni romper equilibrio ni nada por el estilo. Nos interesa hacerlo mejor para nuestros pueblos. Entonces Irán, por ejemplo, puede ser un gran mercado para nuestros productos, puede ser una gran fuente de asistencia tecnológica, de financiamiento, etc. Y también me molesta un poco la doble moral, ¿verdad? Porque Irán, al menos una democracia, se lo acusa de muchas cosas, pero al menos una democracia. Es que Estados Unidos nos ha pedido permiso a los latinoamericanos para tener relaciones con Arabia Saudita y ni siquiera es democracia. Pero ahí no pasa nada. Pero Irán constituye, aparentemente, una amenaza a los equilibrios mundiales porque estaría desarrollando el arma atómica. Y en este, ¿qué posición tienen los países del ALBA y su país? Bueno, con ese criterio, entonces, sus países y Estados Unidos que tienen armas atómicas ya son una amenaza. Entonces, yo no sé por qué lo que es bueno para los unos no es bueno para los otros. Si me pregunta a mí, yo quisiera ver un planeta libre de armas atómicas, pero con una sola moral. Pero no cuesta doble moral. Que hay los buenos y los malos. En este contexto, Irán tiene todo el derecho de tener un arma atómica. No, yo creo que nadie tiene el derecho de tener un arma atómica. Pero esto de que hay los buenos y los malos sí molesta. Molesta mucho. Pero no les molesta que ellos estén desarrollando el arma atómica. ¿Se puede negociar con ellos? Primero tienen que verificar. Irán no ha reconocido que está desarrollando armas atómicas. Segundo, le insisto, debe haber una misma regla para todos. Yo no creo en esto de que los unos son los buenos y los otros los malos. Bueno, si el arma atómica es un peligro para la humanidad, que no tengamos armas atómicas en el planeta. ¿Es verdad que su país ha recibido 80 millones de dólares de Irán? Me parece que uno de los convenios que firmamos es un fondo de 100 millones de dólares crédito. Y no sé si se efectivizó finalmente. Todavía no, nos han cumplido eso. Pero ojalá pronto nos preste esos 100 millones. ¿Qué piensa usted de la estrategia contra el terrorismo, contra las FARC, del actual presidente colombiano Uribe? Bueno, acabamos de restablecer relaciones, pero eso también fue muy desinformado a nivel de Europa. Resulta que porque se descubrió un campamento clandestino en plena selva amazónica, en la frontera entre Córdoba y Colombia, pueden bombardearnos y somos cómplices de las FARC. Bien hecho que nos han bombardeado. Es una barbaridad. Ojalá, si por tener un campamento clandestino en la FARC, somos cómplices de las FARC, el mayor cómplice de las FARC es el presidente Uribe. Si por eso no ha podido vencer a la FARC, pues si tiene 200 campamentos por todos lados. Y no controlan bastas extensiones de sus territorios. Sí veo todavía muy lejano una solución militar, y es casi imposible una solución militar al conflicto. En todo caso, nosotros siempre estaremos dispuestos a intermediar si se trata de la búsqueda de soluciones pacíficas a esta clase de conflictos. ¿Pero la solución de Uribe es la buena para luchar contra el terrorismo o no? ¿Es la buena manera de actuar en América Latina? Yo creo que una guerra civil de 50 años, y sobre todo contra un enemigo como es la FARC, además que no es el único problema, están los paramilitares, están el narcotráfico, etc., no es la mejor estrategia. Si fuera la mejor estrategia, hubieran vencido militarmente la FARC. Vaya vea cuántos miles de millones se han invertido en esa lucha fratricida. Muchas gracias, presidente. Gracias. 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 Gracias.